El Instituto Sonorense de Cultura inició un proyecto de rescate del acervo artístico que a través de los años y en varias convocatorias, artistas de diferentes disciplinas se entregaron para que fueran expuestas públicamente. Entre ellos, el nogalense Óscar Monroy Ávila, quien en la Galería Eusebio Francisco Quino de la Casa de Cultura en Hermosillo, expone dos de sus colecciones tras años de estar guardadas en el sótano del instituto. Tuvimos una exhibición importante en Hermosillo hace unos días porque parte de mi trabajo fotográfico ya forma parte, valga la redundancia, del acervo cultural y artístico de Sonora y de los sonorenses. Entonces, es como para los deportistas del Salón de la Fama, me imagino yo, que ya tu trabajo esté expuesto y que sea parte de los sonorenses. Es un gran logro que lo quiero compartir con todos ustedes. La exhibición comenzó el pasado 15 de junio en Hermosillo y son fotografías que fueron tomadas en forma diferente al habitual trabajo del reconocido fotógrafo, material que se considera acervo artístico y cultural de Sonora, un importante reconocimiento para el artista nogalense. La obra forma parte del acervo cultural del Instituto Sonorense de Cultura. Hay pintores, hay fotógrafos, hay escultores cuyo trabajo ha sido seleccionado o ha sido adquirido por el gobierno de Sonora a través de concursos. El mío así fue. Yo participé muchos años en Fotoseptiembre, que era el concurso de fotografía más grande del estado de Sonora, y varias veces me lo gané. Y son premios de adquisición. El gobierno te paga tu obra, como quien dice. Se te da un premio, te paga una cantidad de dinero, pero ellos se quedan con tu obra y esa obra ya pertenece a Sonora y a los sonorenses. La exposición consiste en dos colecciones, Luto en la Frontera y la Nueva Tenochtitlán, fotografías creadas con los rasgos que representa el vivir en una ciudad fronteriza. La primera relacionada a la violencia y la otra a la diversidad cultural que se vive en Nogales. El proyecto es que estas obras, así como las de otros artistas, sean expuestos en todo el estado, por lo que el maestro Oscar Monroy se siente muy contento por este reconocimiento que se le brinda como artista. El primero es una serie de fotografías en blanco y negro que se titula La Nueva Tenochtitlán, que trata sobre cómo, a pesar de que Nogales es frontera y es un lugar de paso, toda la gente que pasa por aquí a Estados Unidos se lleva en la sangre y en sus raíces nuestra cultura. Y la otra se llama Luto en la Frontera, que es una serie de trabajos que hice en 2007. Por cada asesinato violento que se cometió en la ciudad durante ese año, yo hice una obra de arte el día que aparecía la nota en el periódico del crimen, para contrarrestar y que no solo fueran notas negativas ese día en el periódico. Ese día hubo, tristemente y desafortunadamente, un asesinato y se incrementó la violencia, pero ese día también nació una nueva obra de arte. Claudia Gómez, Meganoticias.